Brick Cinco No bailan los muchachos y la gente mayor Pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock Se pone un pie delante y ya se puede bailar Y tiene el balanceo de tu cuerpo a girar Invita a una muchacha y lo podrás comprobar Bailando triste y bien con el dedo vas a pasar La rubia, la morena, la pelirroja, da igual Tan solo es necesario no perder el ropa Baila triste amor Baila sin temor Gira sin desalte Que te va a gustar y sentirás el ritmo en ti Con una fuerza que te hará feliz Es la dulce sensación que vivirás Bailando el pib Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas Bailando la vi con gran ilusión y un ritmo sin igual Giraba una vez por mí, otra vez con alas en los pies Cuentando que le vela fue en tu que había en su bailar Y cuando por fin la cara le vi Y entonces pregunté que es maricarme Dijeron todos Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones Y tú bien pronto lo vas a comprobar Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar Ya me dio valor más cuando salí bailando estaba ya Y mi triste mire y me respondió sonriéndome feliz Si el próximo baile que iba a bailar sería para mí Oh, 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 oh Y tus labios tan hermosos, qué secreto guardarán, qué misterio hay en tu pelo, y en tu forma de besar, descorrer que hiciera el dedo, que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso, un día me hará muy dichoso. Yo busco una muchacha como tú, que tenga lindos ojos como tú, que tenga un corazón tan lleno de ilusión, que tenga una sonrisa como tú. Como tú, ha de ser, ha de ser, ha de ser, ha de ser una muchacha como tú, como tú. Como tú, yo busco una muchacha como tú, como tú. Que sea diferente como tú, como tú, que quiera compartir mi vida hasta morir, que sea interesante como tú, como tú. Ha de ser, ha de ser, ha de ser, ha de ser una muchacha como tú, como tú. Lolita, tú tienes una forma de bailar, que me fascina. Lolita, contigo bien quisiera tristear, toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Tienes gracia al bailar, tienes gracia al andar, tienes gracia también, tus ojos al mirar. Pensaré siempre en ti, pensarás siempre en mí, y nuestro amor por el Señor. Te perdí. Por culpa de un error, te perdí, y destrozé mi corazón, y ante ti, vuelvo al fin, a llorar, y a suplicar. Perdóname, perdóname, he sido ingrato, perdóname, te quiero tanto, que yo sin ti, No sé vivir mi amor, que yo sin ti, no sé vivir mi amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor, perdóname, te necesito, perdóname. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, recuerda que un ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Ayer vuelve otra vez, dame tu querer, dame otra vez, tu querer. ¡Gracias por ver el video!